Hola tribu de manera reclamada, hoy les quiero mostrar esto que es una cosa muy simple y que me aumenta mucho la productividad. Yo soy una persona sumamente desorganizada y siempre me pasó, es algo que me pasa desde pequeño. Pero bueno, hay cosas, he ido aprendiendo en el trabajo sobre todo a organizarme de determinadas maneras para tener todo muy a mano y con eso perder menos tiempo buscando cosas que es en lo que más pierdo tiempo. Ahora hice este pequeño barral, que bueno, no les doy el estallo conductivo porque es muy simple, corté unos pedazos de palitos que tenía sobrantes por ahí, dos por dos, los ajusté al banco y puse este pedazo de terciado de 14 o 15, no sé de cuánto es, aquí que queda lo más fino posible. Aquí entonces ahora lo que hago es poner todas mis prensas, aprovechando que me compré prensas nuevas. Y por más que tengo todo el espacio debajo del banco, como ya tenía un poco de demasiadas cosas, pues decidí hacer este barral. Aquí tengo también estas pizzas que me gustan bastante. Estas las compro en el chino, son muy baratas y quizás a resorte, van muy bien. También voy a poner aquí el mazo, que es de las cosas que más uso últimamente. La escuadra, o sea, todo lo que me entra aquí, pues aquí va. Podría llegar a poner esta, que es la guía magnética, no, esta se me caería, pues ya no va aquí. Bueno, creo que con esto estamos, ¿eh? Entonces, ¿qué ventajas trae esto? Bueno, que al momento que yo estoy trabajando aquí arriba y preciso una prensa, pues ya sé dónde están. Voy, la agarro y si luego la dejo en su lugar, una maravilla. Le aumenta muchísimo la productividad. Como ven, algo simple para meterla al banco. En mi caso, que trabajo así con 360, ¿no? Yo trabajo todo alrededor del banco y la idea es, yo le voy agregando ciertas cosas. No lo pongo en un lado, porque en los lados yo pongo la sierra de mesa o voy a poner la caladora invertida, el router y demás. Eso va a aprovechar los lados. Entonces lo pongo en esta parte de aquí. Ah, también podría poner a este loquito acá. O no, no sé. Bueno, ahí hay que verlo. Se puede caer. Mejor que no. Pero bueno, esto así, sí. Esto podría ir. Esto ya no se caería. Este menos. Así que bueno, una idea simple y rápida que les quería dejar. Muchas gracias por los minutos prestados. Nos vemos en un próximo video. Un abrazo gigante. Desde Buchupureo, Chile. Raúl, Madera Reclamada.